Bienvenidos a la asignatura de Derecho Penal Parte General. Mi nombre es Vanessa Herrera Noriega, soy abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, máster en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas por la Universidad de Castilla-La Mancha de España y doctora en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha y asesora legal en materia penal. En esta oportunidad les voy a presentar la asignatura de Derecho Penal Parte General. Bien, vemos constantemente a través de la televisión y redes sociales noticias de robos, actos de violencia, actos de corrupción, homicidios, entre otros que nos causan reproche y hace que demandemos constantemente medidas para frenar esta situación. Es en este escenario que el Derecho Penal toma presencia a través de la regulación de las conductas que quiere justamente sancionar a aquellas personas que las cometan. Y nuestra asignatura es la encargada de estudiar los elementos comunes que tienen las figuras delictivas. Asimismo, a través, perdón, de la teoría del delito y asimismo nos presenta y nos brinda herramientas para la interpretación y aplicación de la ley penal. El resultado del aprendizaje será que al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de sustentar la utilidad de la teoría del delito frente a casos reales de acciones que constituyen hechos delictuosos. Esta asignatura está dividida en cuatro partes. En la unidad 1 vamos a desarrollar el Derecho Penal y el Control Social. En la unidad 2 abordaremos la teoría de la imputación o teoría del delito. En la unidad 3 desarrollaremos la teoría del delito en sus dos vertientes, la antijuricidad y culpabilidad. En la unidad 4 se tratará de la autoría delictiva y de la punibilidad. Al finalizar estos temas, el alumno estará apto para identificar los elementos del tipo penal, así como llevarlos al campo práctico. Bienvenidos nuevamente a la asignatura de Derecho Penal Parte General.